Los buenos amigos pueden estar en cualquier parte. Lo que hay que saber es buscarlos. Un día el niño se lanzó al agua, pero no sabía nada. ¡Auxilio, auxilio! ¡No sé nadar! ¡Ayúdame! El perrito lo escuchó y rápidamente fue a donde estaba el niño para salvarle la vida. ¿Qué hagas a vivir conmigo? El perrito lo aceptó, no por desprezo, sino porque se recordó de unos hombres malos que lo andaban buscando. Ahora vamos por el perro chucho. Sí, jefe. Ahora lo atraparemos. Mira, ahí está. Vamos a golpearlo. Sí, jefe. Yo le doy duro. ¡No te vayas! ¡Ay, eso sí me dolió! ¡Ay, sí, sí! Jefe, mejor nos vamos. ¡Sáquennos de aquí! ¡Sáquennos de aquí! ¡Qué bueno que viniste! ¡Sáquennos de aquí! ¡Sáquennos de aquí! Gracias por ver el video